¡Feliz Día, Mamá! Este domingo 12 de mayo, en el mejor local de Santa, Cerichería Peña Nibarruto. Llega por primera vez en exclusiva, el heredero de la carretera central, Piti Coronado, y su diamante azul, el hijo del rey Pascualillo. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Piti Coronado, para invitarte este domingo 12 de mayo a celebrar el Día de la Madre de Todas las Madrecitas del Norte del Perú. Esto será en el mejor local de la ciudad de Santa, Cerichería Peña Nibarruto. Domingo 12 de mayo, en Cevichería Peña Nibarruto. Panamericana Norte, kilómetro 442, Santa.